Pulso IT 2018 8 y 9 de agosto Centro Costa Salguero Pabellón 2 y 3 Bueno, ya venías viendo en la previa de Pulso IT a personalidades de las marcas que van a estar participando como expositores contándote lo que van a tener en sus espacios y lo que decidimos acá con Darío es sumar un poco de contenido adicional a esto pero más enfocado en todo lo que es charlas y paneles así que acá estamos Darío esta previa de Pulso IT extra bonus track vendría a ser Totalmente, bueno gracias Eva por invitarme también a esta celebración de la previa para mí esta expo es buenísima celebro que la Academy se haya organizado para continuar con esta iniciativa que es como una fiesta para la industria que no lo tenía hace mucho tiempo y en este caso también con el valor agregado de todas las charlas que va a haber muchas personalidades hablando de temas muy importantes y bueno de eso un poco vamos a hablar ahora con los moderadores de charlas específicas Sí, en estos dos programas que estamos acá armando con Darío para este bonus track que le llamamos de la previa de Pulso IT la idea es un poco enfocarnos más en todo lo que son charlas y paneles y poder invitar a los moderadores de esos paneles y bueno, a mí me da un poco vergüenza porque ustedes son todos periodistas, yo no acá tenemos a dos integrantes del equipo Gustavo Aldegani y Alejandro Alonso que van a estar moderando paneles súper interesantes para la industria y bien enfocados al mercado IT, ¿no? Sí, sí, realmente es así estuve viendo la última información que nos enviaste no vamos a hacer ningún avance de spoilers de quiénes van a estar pero si el año pasado realmente los paneles tuvieron un muy alto nivel de expositores lo que recibí por lo menos hasta ayer supera lo del año pasado y realmente la persona que tiene que elegir un evento de IT para ir y enterarse de todo indudablemente es este a mí me toca el tema de seguridad donde indudablemente el horizonte es todo este cambio de paradigma y toda la cuestión de la nube, las nuevas regulaciones una cuestión de complejidad lo cual se integra ecosistémicamente con el otro panel que es el de videovigilancia porque te digo que las barreras cada vez estén más comunicadas entre videovigilancia y seguridad informática desde el punto de vista convencional y encima le agregamos esta cuestión del panel de Edge que termina completando el ecosistema real de lo que sostiene a la IT con esta cuestión de desapareció el perímetro de seguridad la gente está virtualizando, la gente está virtualizando en un lugar que no es un lugar físico y todo esto representa una complejidad donde realmente hay que sentarse a escuchar a los especialistas El panel de Edge, Darío, es un panel nuevo, el año pasado no lo teníamos Sí, podrías contar un poquito de qué trata brevemente para quienes no están en el tema Yo creo que Edge termina desde el punto de vista ecosistémico de la seguridad donde ya está sumado la parte de videovigilancia termina de completar el panorama de bueno, ya no tengo el modelo tradicional de un centro de cómputos que está en un determinado edificio corporativo y tiene un respaldo en otro lugar sino que tengo otra cosa totalmente diferente que es una mezcla de nube, que es una mezcla de virtualización que es una mezcla de cosas que está distribuida entre la nube o distribuida entre mis propios recursos pero es algo terriblemente más difuso mucho más fácil de controlar desde el punto de vista de la seguridad de lo que uno cree y al lugar donde se va por una cuestión de ecuación de costo total de propiedad rendimiento, inmediatez y facilidad de uso Interesante, muy interesante la verdad que Edge Computing es algo nuevo pero es un concepto que se está hablando mucho Está relacionado con el tema de infraestructura que es un poco los... tiene que ver con los paneles que yo voy a introducir que tienen que ver con almacenamiento internet de las cosas, data center y ese mismo aspecto, el de data center hay un overlapping ahí interesante porque como él decía ¿qué es un data center cuando un proveedor de servicios empieza a tener pequeños data centers distribuidos para mejorar la latencia? para mejorar cualquiera para poner los cachés en otro lado en fin hay toda una serie de temas que se entrecruzan cuando hablas de almacenamiento hablas de data center cuando hablas de internet de las cosas ¿dónde ponemos los datos? ¿cómo llevamos los datos? ¿qué seguridad tienen esos datos? es muy difícil encarar un proyecto integral cuando vos querés abordarlo solamente por almacenamiento o por infraestructura de data center siempre van a aparecer factores nuevos como virtualización como el hecho de tener acceso a una infraestructura totalmente distribuida controlada por software es decir, hoy está todo monitorizado y van cambiando las condiciones de la red de manera dinámica porque no estamos hablando de fierros que controlan sino todo está controlado por el software entonces ahí hay un factor interesante para tener en cuenta y para ir desarrollando con los distintos especialistas de las marcas pero no para hablar de un producto sino para hablar de una solución de cómo abordar una solución en qué negocios en qué verticales la verdad es que por la experiencia del año pasado me doy cuenta que no sé cuando empezamos a hablar y a preguntar y surgen las preguntas del público se realimenta aparecen realmente cuestiones muy interesantes y la idea es que cada uno cada asistente a estas charlas se lleve algo pueda tener una idea de lo que puede llevarse para encarar un negocio o para hacer que su negocio sea más efectivo Sí y un tema muy interesante que les quiero contar que a diferencia del año pasado que la gente se registraba previamente para poder participar y asistir digamos a las charlas y paneles este año no va a estar ese sistema este año la gente va a acudir directamente nosotros sugerimos que sea 10-15 minutos antes del horario de apertura del panel o de la charla y ingresar entonces la gente va a poder ingresar no va a tener que registrarse digamos va a ingresar a la charla o al panel que más le guste por eso es interesante que se puedan bajar todo el line up que ya está disponible para que vean bien cuáles son las charlas cuáles son los paneles los keynotes que son las charlas más importantes donde ahí sí los líderes digamos de la industria bueno Gabriel Zacata Mariano Dolare de HP que ya están confirmados seguramente una persona por Dell EMC y la charla de cierre con Maxi Montenegro que es un periodista muy enfocado en economía que está aparte ahora se lo ve por muchos lugares es una persona muy conocida que nos va a ayudar a entender un poco cómo está la situación de la coyuntura del país pero entonces es muy interesante que se bajen el line up y que se pueden ir armando la agenda bueno eso es importantísimo porque como periodistas que van a un montón de encuentros de la industria a veces el problema justamente es que uno va sin tener la agenda y quiere visitar los stands pero en ese momento tiene una charla o se le superponen dos charlas o se entretiene hablando con alguien y se le pasa entonces el hecho de tener el line up y poder empezar a decir bueno a ver vamos a hacer que esto sea realmente productivo y con quién voy a hablar y en qué momento voy a hablar y a qué charlas voy a ir y además llevar las inquietudes a las charlas las charlas tienen un título una motivación vamos a hablar de almacenamiento bueno si el asistente a la charla tiene una inquietud llevarla hay mucha oportunidad va a haber un tiempo de preguntas hay mucha oportunidad de poder interactuar y a veces esas mismas preguntas disparan temas súper interesantes si me permitís con respecto al tema de la exposición en sí voy a repetir una opinión un poquito personal que emití el año pasado la verdad quien va a esta a Pulsa IT no se va a encontrar están más o menos bonitos con señoritas repartiendo viromes o sea se va a encontrar con ingenieros de soporte de primer nivel al cual les va a poder hacer cualquier tipo de preguntas y le van a dar toda la información necesaria para la buena toma de decisiones bueno alguna chica repartiendo viromes va a ver probablemente es un evento bien enfocado en tecnología ingenieros e ingenieras va a haber ingenieras ingenieras va a ser obviamente es un evento muy enfocado en tecnología y las charlas individuales también que me olvidé decir antes donde los expositores van a tener la posibilidad de ofrecer charlas de módulos de 45 minutos de sus temas y ahí hay un montón va a haber dos salas desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche igual que las salas grandes donde se van a dar los paneles y los keynotes material para informarse va a haber de sobra Darío vos como el año pasado bueno estuviste muy activo con Darío quiero decir que este año volvemos a juntarnos para poder hacer esta previa de Pulso IT y que digamos con la fuerza y con la alianza de los dos medios de tecnología que son más reconocidos en el mercado podamos informarle a todo el mundo lo que se va a venir ¿no? si hay mucho entusiasmo de las marcas también en participar de esto y no quiero también dejar de decir que la misma expo es un encuentro con las marcas además de las charlas hay mucha gente dando vueltas con consultas con negocios entonces me parece es un buen complemento el stand de las marcas junto con las charlas y las exposiciones bueno hay lugares en donde uno tiene que estar para que las cosas pasen Pulso IT tiene un poco esta característica ¿no? el networking puede hacer que las cosas pasen eso es interesante y lo hemos visto de hecho bueno nosotros con la prueba de Pulso IT estamos cumpliendo con esta propuesta con este objetivo de anticiparte lo que va a venir y anticiparte lo que vas a ver cuando estés en Pulso IT así que lo que esperamos es que lo puedas aprovechar como dice acá Alejandro como contaba recién bien Darío y este es la fiesta de la tecnología así que esperemos que todos puedan aprovecharlo a full y puedan participar proactivamente las charlas nos vemos gracias 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 Gracias.